Para el segundo año del ejercicio del Poder Legislativo, estamos pendientes de una audiencia para poder fijar ya el compromiso de hacer un calendario de pago de las prestaciones que quedaron pendientes, que no nos cubrió la 53 legislatura y que tuvimos que recurrir a la instancia del TECA para que nos apoyara, que se hiciera el pago del recurso por el convenio que teníamos de prestaciones, o sea, es algo que se nos dejó de pagar también con las aportaciones que nos hicieron y le comprobamos a la 54 legislatura que no recibimos tal ingreso de ese dinero y entonces tuvimos que pedir el apoyo de la instancia para que se nos apoyara en presionar al Congreso para que se hiciera frente a este adeudo. ¿A cuánto asciende el adeudo y cuáles son los conceptos? Pues mira, la deuda es un total de 400 mil pesos, son diferentes rubros, algunos son pagos de estudios, algunos compañeros, tanto de sus hijos como de ellos en persona, tenemos una emisión de uniformes que también se nos dejó de pagar, una prestación de viáticos que tenemos, entonces son como 7 rubros que equivalen al promedio de 400 mil pesos que no nos han cubierto. ¿Y eso es para todos los trabajadores? ¿Todos tienen algún problema en algún rubro? Sí, es para todos, porque si hablamos de uniformes es para todos los compañeros, o sea, de los 146 que somos en este momento. ¿Darán un plazo al Congreso después de que ya hagan esta renovación de los órganos de gobierno? Pues yo creo que aquí nosotros pendienten con la autoridad para que sea la brevedad, porque yo creo que ya pasó un año, entonces se nos tiene que ya dar una solución. Digo, nosotros hemos sido flexibles y creo que también entendemos la situación del Congreso, las dificultades económicas, pero ya ahorita, bueno, creemos que ya hay las condiciones como para fijar un calendario de pagos. Digo, también entendemos que a lo mejor no nos lo dan todo junto, pero sí que sean unos dos, tres pagos, pero que ya esté plasmado ante la autoridad como compromiso. Gracias.